Todo el desenlace iba a ser tremendo. Viene la parte de la negociación con Dios, que le llaman los psicólogos, ¿viste? La negociación, uno habla al Dios que no cree a veces y dice tantas cosas. A la esperanza. A la esperanza. Yo, desde decir, por favor, quiero levantarme y tener todos los caños de Fran puestos en mí, no me importa un pito, estar deformada, que la cara me la quemen con un ácido, quedarme pelada, quedarme sin piernas, discapacitarme yo, que ya tengo una vida terminada, digamos. Hecha. Hecha por una serie de cosas. Negocio con Dios. A ver, a ver, a ver, a ver, estamos con un problema de sonido. Bueno. Me les gustó un momento emotivo, Graciela. Ante todo te quiero pedir disculpas, Graciela, porque era un momento emotivo. No, pero yo creo, yo creo en que las cosas pasan cuando deben pasar. Y tal vez, gracias, gracias porque estaba entrando en un terreno de un profundo dolor mío y no debo. Me tengo que cuidar más. A lo mejor al sonidista que se le escapó, no fue el sonidista, a lo mejor fue algo que tenía que pasar. Pero si todo esto es por lo que tengo que pasar...